El entretenimiento y la variedad llegan este lunes festivo a Teleantioquia. Comienza con la diversión de la programación infantil de la mañana. La historia de amor de una joven viuda que vive una segunda oportunidad para amar. Amando a Lía. Revive la emoción y la velocidad del descenso extremo que apasionó a la ciudad. Downhill Urbano, clásico el colombiano, 40 años. La información y los detalles de los hechos de todas las regiones del departamento llegan con Teleantioquia Noticias. Relájate y descansa con la mejor programación que tiene Teleantioquia, mi canal.